Hoy es cumple de mi mami Y es la primera cita con la pediatra del bebé Ahí está, ya nos vamos Y llegamos a la cita de mi bebito Tu cartera pa La cumpleañera Oh my god, que hermoso Los regalos más lindos de las personas que uno más quiere Hermoso para mi Antonio